Y que lo que chavales hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer rascacielos como estos en menos de 5 minutos Si os gustan este tipo de vídeos no os olvidéis de dejar vuestro like pero sobre todo de suscribiros activando la campanita para no perderos ninguno de estos pedazos vídeos del canal Dicho esto chicos empezamos con el vídeo Mirad chicos para empezar con este vídeo lo primero que vais a hacer sería un diseño de rascacielos vale en este caso yo voy a aprovechar este que tengo aquí al lado que está bastante guapo Por si queréis hacerlo exactamente igual que yo y así también os explico como construir rascacielos en menos de 5 minutos de manera increíble chicos Mirad para hacer el diseño de rascacielos que tengo aquí al lado vamos a usar terracota, hormigón morado, linterna de mar, hormigón blanco y escotilla de roble vale Mirad chicos este tipo de rascacielos los podéis dejar vacíos por dentro para decorar una ciudad que tengáis o también los podéis decorar ya que decorándolo Cuando hagamos en sí el rascacielos la decoración se va a poner en todas las plantas así que mirad chicos Para empezar vais a coger la terracota y vais a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vale Dejamos 3 bloques en medio, colocamos 7 más, otros 3 bloques, 7 más por aquí, 3 bloques más y otros 7 por aquí chicos Cuando tengáis esto vais a hacer estas ventanas que tengo yo aquí hechas vale Tenemos que dejar 3 bloques en medio y en el cuarto vamos a cerrar vale Las ventanas serían todas iguales mirad Vamos a hacer las ventanas para guiarnos y hacerlo perfecto vale Mirad nos tiene que quedar simétrico Subimos por arriba, venimos por aquí, venimos por aquí y lo cerramos chicos perfecto Y por este lado exactamente igual, venimos por aquí Ahí estaría chicos Ahora en la parte lateral que sería esta vamos a subir hasta juntarlo con las ventanas chicos Mirad por aquí, por aquí también así, por aquí pim pam pim pam Por aquí exactamente igual y por aquí exactamente igual chicos Ya veréis que vais a flipar con lo de hacer rascacielos Porque podéis construir una ciudad en menos de 4 horas tenéis una ciudad gigante hecha Mirad una vez tengáis esto lo que vais a hacer sería decorarlo como yo lo he decorado vale Si queréis mirad yo le he puesto por aquí hormigón morado Por aquí hormigón morado Por este lado también hormigón morado Y por este lado exactamente igual chicos Ahora en la parte de aquí en medio lo vais a ver aquí Le he colocado así vale Esta parte así como moradita Para darle un toque de decoración ahí Y que nos quede un rascacielos bacanísimo Mirad colocamos por aquí y por aquí Y en este lado igual Colocamos por aquí chicos y colocamos por aquí vale Mirad nos quedaría así Ahora en esta parte de las esquinas lo que hacemos es colocar con hormigón blanco una parte así para que luego se quede todo unido vale Mirad lo colocamos así lo colocamos por aquí así y por este lado chicos exactamente igual Ahora mirad para colocar las ventanas podéis colocar o panel o bloque como siempre vale en este caso yo he cogido el panel este negro porque me parece que queda todavía mejor vale Lo vais a colocar por aquí lo vais a colocar por aquí y por aquí lo importante chicos es que hagáis una parte del rascacielos muy bonita vale solo con hacer la parte de abajo ya tendríamos todo hecho mirad Vendríamos por aquí vendríamos por aquí y por aquí y por aquí igual chicos nos faltaría rellenar la ventana que tenemos aquí detrás mirad Una vez la tenemos rellena con cristal lo que vamos a hacer sería poner las últimas decoraciones que serían con estas escotillas de roble Las colocamos por aquí Las colocamos también por aquí y por aquí como las tengo ahí Y aquí lo que vamos a hacer en cada esquina sería colocar uno de esos vale chicos justo aquí arriba de las escotillas Le vamos a colocar una luz para que nuestro rascacielos de noche se vea muy bien y se vea iluminado vale mirad vamos a colocar la escotilla esta por aquí Y por aquí la colocamos en estas columnas justo aquí al lado de los morados vale así pim pam Y en este lado igual chicos ahora nos faltaría colocar las escotillas justo aquí vale una por aquí y otra por encima chicos así para que se quede unido Una por aquí debajo y otra por encima chicos así vale y aquí igual una por aquí y otra por encima chicos aquí También podéis colocar el suelo vale yo en este no he colocado el suelo pero podéis colocar el suelo a esta altura O si no lo colocáis por aquí vale a la altura que queráis podéis colocar el suelo Mirad en este caso yo no voy a colocar suelo pero si voy a colocar decoración para que veáis que se pone en todas las plantas vale vale Imaginaos que vais a colocar aquí yo que sé pues unas sillas por ejemplo con una mesa vale mirad colocamos aquí dos sillas con una mesa Eso ya os lo dejo a vuestra elección vale si os gusta decorar o si lo queréis solo para dejarlo a lo lejos como en una ciudad vale mirad Vamos a hacer aquí esta pequeña decoración para que veáis que funciona con todo vale Mirad lo que vamos a hacer ahora sería coger el structure block vale mirad vamos a poner aquí Si no sabéis como se saca vais a poner barra gif vuestro nombre y vais a darle structure block vale se pone structure block tal cual Mirad os lo enseño otra vez por si no lo habéis visto bien le dais y sale el bloque vale Lo que necesitáis ahora solo es un bloque vale chicos y ya lo que necesitáis también sería tener el rascacielos decorado por aquí Con una recepción las habitaciones mirad lo que hacemos ahora es venirnos a cualquier parte vale por ejemplo aquí Y tenéis que ver que se copie entero vale esto es importante lo vamos a hacer con coordenadas mirad Nos metemos aquí y aquí vamos a poner 17 si habéis hecho lo que yo he hecho vale para que se copie hasta aquí Y nos sobre un bloque para que se copie también la escotilla y en este lado también colocaremos 17 vale En vuestro caso si habéis hecho otro tipo de rascacielos vais a colocar otros números vale que serían las coordenadas mirad Aquí se nos copiaría todo importante chicos tenéis que copiar esto que esté aquí al ras vale así justo por aquí Mirad lo que hacemos ahora es guardar nuestra estructura con el nombre que queramos en mi caso voy a poner rascacielos 1 vale Le damos a guardar para hacer el rascacielos de la manera más rápida que existe sería colocando esto así Y tenemos que colocar el siguiente bloque de estructuras pegando con la línea blanca de abajo chicos y aquí lo que hacemos es darle a cargar Y ponemos rascacielos 1 vale que es lo que hemos guardado lo cargamos y mirad se copia exactamente igual Lo único que haríamos ahora sería seguir subiendo hasta que nos guste la altura que tenemos en el rascacielos Por ejemplo la idea que os doy yo para hacer estos marrones que lo tengo en mi otro mundo sería hacer dos o tres juntos pegados vale Y queda genial chicos así que mirad lo que hacemos por aquí es seguir subiendo por aquí así para arriba por aquí también Colocamos esto y lo cargamos vale mirad así ponemos aquí rascacielos y mirad lo cargamos vale Y entonces si os gusta hasta aquí podéis cerrarlo por aquí vale mirad os lo voy a enseñar también para cerrarlo para que os quede perfecto Y os voy a enseñar como podéis crear aquí unos pequeños rascacielos que os quedarían en una ciudad increíble chicos mirad Para cerrar esto lo que vamos a usar sería lo de antes terracota vamos a usar también hormigón morado de este Y vamos a usar alguna pequeña luz de la que teníamos vale que sería la luz esta de linterna de mar Usaríamos también unas escotillas y ya lo tendríamos chicos mirad para cerrarlo Lo que hacemos es meterlos por dentro y lo primero que vamos a hacer sería seguir la forma del rascacielos vale que sería esta forma mirad Venimos por aquí venimos por aquí y por aquí y lo vamos cerrando al toque vale mirad cerramos por aquí cerramos por aquí Cerramos por aquí y por aquí chicos mirad ahora por aquí y ya tendríamos la forma rellena Ahora chicos lo que hacemos es subir un bloque más y lo vamos a acabar en forma de cúpula vale Así como para dejarlo bien bien guapo mirad chicos cerramos por aquí cerramos por aquí y por aquí Y seguimos con nuestra terracota chicos por aquí por aquí ahí lo tendríamos vale Ahora chicos lo que hacemos por más arriba de esto sería seguir igual Seguimos por aquí y ya después cuando tengamos todo cerrado lo que vamos a hacer sería decorarlo y ya dejarlo bien bonito chicos Luego le vamos a poner la luz un poquito de moradito por ahí y lo dejamos ya bien bien fresco chicos mirad Continuamos por aquí por aquí y por aquí Y esta sería la parte de arriba que le vamos a hacer exactamente igual chicos Venimos por aquí venimos por aquí por aquí por aquí y por aquí y ya la parte de en medio la podéis cerrar así O la podéis cerrar un poquito más arriba como queráis en este caso yo la voy a cerrar así vale Mirad ahora chicos para decorar lo que yo he hecho sería seguir la línea esta de lo morado Y podemos colocar por ejemplo por aquí dos y por aquí otros dos En esta parte igual chicos colocamos por aquí dos y por aquí arriba otros dos En esta parte igual dos por aquí dos por arriba y en esta parte dos por aquí y dos por arriba Lo malo del tejado es que no podemos hacerlo igual que antes hemos hecho lo otro tan rápido Porque el tejado no es exactamente igual que todas las partes chicos pero el tejado se tarda en hacer un momentito Mirad como de espectacular queda hacer varias torres así juntas como rascacielos vamos queda en una ciudad flipante Luego chicos lo que os faltaría sería hacer abajo si queréis la puerta en una parte de estas que vamos son todas iguales Lo que hacéis es romper por aquí así romper por aquí y colocáis una pequeña puerta para poder entrar al rascacielos vale Y luego también lo que os faltaría sería colocar un ascensor o cualquier parte que queráis colocar para poder subir hacia arriba chicos Y mirad lo que os he dicho como se copian las sillas volando vale Mirad esto lo vamos a quitar de aquí Y mirad chicos os voy a explicar como hacer un ascensor rápidamente para que lo podáis colocar vale Mirad cogeis esto cogeis terracota y esto también se copiaría no hace falta que lo hagáis ahora vale Podéis colocar esto así colocáis esto por aquí y esto por aquí y por esta parte igual chicos lo colocáis así Por aquí se puede entrar y por aquí podíamos ir subiendo a todos los pisos de nuestro pedazo rascacielos Así que chicos acabando con esto acabaríamos con este pedazo de vídeo Si os gustan este tipo de vídeos no os olvidéis de dejar vuestro like, vuestro comentario, de compartir este pedazo vídeo con vuestros amigos Pero sobre todo de suscribiros activando la campanita para no perderos ninguno de estos pedazo vídeos del canal Dicho esto chicos nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima